La vida se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, y el peinador ya nací. La vida se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, y el peinador ya nací. La vida se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, y el peinador ya nací. La vida se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, y el peinador ya nací. La vida se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, y el peinador ya nací. La vida se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, y el peinador ya nací.